Siendo casi opeo, estoy hasta por pillarme escu... No, es que con Kata mejor el anillo. Es que estoy hasta por pillarme escudo de Doran. Pero yo pídate un sello oscuro, marica. ¿Eh? Que te pides un sello oscuro, marica. Ah, sí, 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 claro, claro. Yo te he escudo de Doran, ¿eh? Bueno, ya no. Ya no, ya es tarde. Ya, Ejercie lo jura más también para eso. Para ganar línea y hacer un poco el Rami también. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No, son los cascos del S7. De Samsung. No sé si son buenos y tal, son la hostia, pero es que claro, tío. Para el streaming, estos cascos de oído y tal. De esto de metértelo a la oreja y eso. No son muy cómodos. Pues nada. Que se me jodieron los otros, tío. Puta mierda. Tengo que espiarme unos. Así que ya sabéis, chicos. Donad. Donad. Al menos 100 pavos. Yo creo que con 100 pavos, ¿no? Si dona uno... Si dona cada suscriptor 100 pavos, yo creo que me llega por unos cascos, ¿no? ¿Qué dices? Oye, ayude aquí o algo. 100 pavos cada uno. 200 para tener uno para cada uno, para cuando yo venga aquí. Ahí está. ¿Eh? Esa ha sido buena, sí. Ya sabéis, chicos. Donad para comprarle un portátil a Sergio. Así juega con nosotros. ¿Cuándo pasa a comprar un portátil? ¿Lol? 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 ¿What? ¿Qué buena la han hecho, eh? Ahí porque, vale, explotas y tal. Pero la han hecho puta madre, Kidlin. Hostias. Bueno, ya empieza la otra. La vida es dura, amigos. Y soy plata 2. Pobrecito. Me cojo una espada. Tío, ya no he sentido mi vida. No, no. Ahí sí, mejor. Es que ahora ya no escuché el... Hostia, pero la vieja da más. Como si fuera esto, era lo mítico. La venganza de la garba, tío. La venganza. ¿Qué eras tú? Voy a nivel 2. Cuidado. Me cago en todo. Que me pierdo en una wave entera. Yo también. Venga. Venga, otro niño. Vamos, nos ayudemos. Estás deldadísima. Seja de mi vida, no te he sentido. Otro niño. Venga, vamos. Por favor, yo solo quiero farmear. Venga, ahí me matan. Nada, mierda, ya. Bueno, mira, está game. ¡Venga, flash! Buah. En fin. Muere. Por tonto. Ahí vive. Uf, menos mal que no iba a tirar el prender. Menos mal que no lo he hecho. Bueno, ha gastado flash. Worth. ¿Qué tal por bot, chicos? Bien, llevo un minion de farmeo que lima 3-0. Minuto 3. ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? Pero cabrón. ¿Cabrón? No sé, ¿qué has hecho? No sé, no lo dices. Es el de voz. ¿Qué has hecho? Mute al. Vale, Casio no tiene flash, ¿vale, chicos? Puta Casio. Es que juego bien, macho. Cómo toca las bolas, tío. Puto allí, ¿eh? De no ser por allí habría seguido. La habría matado, ¿eh? La habría matado. Segurisísimo. Pero con Eribs, cabrón. Ahí está. ¡Vámonos! Jódete, perra. Vale, está por ahí. No me puse la línea, Morgana, por favor. No puse la línea. Se nos va a suicidar en una de estas, ¿eh? Tú no te me suicides, ¿eh? No, que va. No soy tan loco. Ah, ha perdido el gordo. ¿Qué más da? Bueno, normal en mi vida. Me comes el moco. ¡Hala! Un tío se suicida por League of Flames. Hombre. La verdad es que le estás haciendo la vida imposible, ¿eh? Con las ranked. Pobre orgullo. No me puse la línea, por favor, Morgana. Solo te pido eso. Pues díselo. Sabes que somos premades, lo sabes, ¿no? Es un sub. ¡Oh! ¿Te apasiona Kata o qué, Gago? No, estoy aprendiendo con ella. Y la verdad es que me está molando. Voy a hacer eso con varios campeones. Por ejemplo, Zed, LeBlanc. Campeones que yo nunca uso y no tengo ni puta idea de usarlos. Pues voy a empezar a usarlos. Kata se me daba con el culo ahora mismo. Pues bueno. Al menos ya sé cómo va y tal. No es mala idea. Y intentar mejorar ahí. A la bestia. Con varios campeones. Más, para el canal va a venir bien. Uy, se llega a acercar y me tiraba, ¿eh? Ahora que yo tengo ult y ella no. Me podría haber tirado. Voy a mutear a todos, me da igual. Es que... Menos a Gago. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, me ha muteado a todos. ¿Quién? ¿Tú? No. ¿Habas cuenta de qué? No sé. Menos a Gago. ¡Oh! Yo soy especial. Especialmente tonto. Yo soy especial. Especialmente tonto. Tú gilipón. Ah, mira. Está aquí, está aquí. Coño, mira. Dark. No, Darkie. ¡Oh! ¡Lol! 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 Te la hizo, wey. ¿Lo intento? No, 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 no. Saben que estoy subiendo. Va a venir y ahora va a mí. Eso está clarísimo. Ya tiene ult y casi. Puta, casi. Es que mírala, mírala. Uy, porque no tiene la tormenta sacadora. ¿Qué no? Me pillaría, vamos. Es que es eso, tío. Ah, y con esto termina quitándome más, ¿no? Por el toque de muerte. Pero vamos. Una pregunta. Si yo me pongo a dar vueltas con Kata, con la ulti, si casi utilizas ulti, ¿me hace de piedra? Claro. Ya, pero doy vueltas. No estoy de frente. Doy vueltas. Morgana, por favor, no chiles el charco, que me joden los niños. Pobrecito, tío, está. Está que no puede más. Es que mira, toda esta wey me ha jodido. Bajo de torre. Pero díselo, díselo. Ah, es Thor. ¿Y ese quién coño es? Ni lo conozco. No, claro que no sé. No conozco a tus propios suscriptores, puto. No sé si es subo, no. A ver, suelo conocer a todas en plan, al menos por el nombre. Pero ni genio ni me suena. Bah, venga. No, tío. No, llevas una aquí. Buah, tiene blue. Tengo que tener un cuidado ahora. Encima ahora casi con blue, pues eso. Joder. Va a ser, vamos. No me fío yo mucho, eh. Graves. ¡Vámonos! ¡Buenísima, loco! Muy buena, Graves. Chocada. Chocada, coño, chocada. No, chocada. Espera, espera, espera. Un momento, un momento, un momento. Tío, chocada, chocada, chocada. Sí, la choco, un momento. Tío, no, te jodan. No, ya, ahora ya no. Qué asco me das. Vale, sí. Pero qué asco me das, tío. Ya. Que un suscriptor mío me la chocaría. Eso suena mal, pero me la chocaría. Que lo sepas. Es verdad, lee, sí, lee el chat. Acábanme los huevos, ¿no? Por favor. Una cosa es que me apetece a mí leerle, otra cosa es leer el chat, ¿sabes? Qué nombre, para estar ahí... Yo soy tu puto, es que... Casi, coño. Para estar en YouTube perfectamente, viendo mierda. Para estar conversando. Chicos, me he insultado, me he insultado. Quiero que ahora en el chat del streaming insultís a mi colega. Harás un directo de Aurf. Pero con cuidado, que si no, no hay voz, os banea. O yo mismo, que tengo el poder. O tú también, es verdad. ¿Sabes quién tiene el poder? Es verdad, tiene poder. Es... Ay, no me sale la palabra. Moderadora, así que cuidado, chicos. Yo me regalo unos cuantos Río de Puey para comprarme una skin de Katarina. Yo, no. Joder, venga, sí, otra vez, Mastroji. Vete, cómprate una vida, Mastroji. Por favor. Jódete, jajaja. Me da menos, loco. Ahora lo ganqué, ¿vale? Vale, pfff. Da igual. Da igual, ¿no? No, sí. Yo estoy super dilded. No, hombre, tú tranqui, tranqui, que estás con tu gago, tío. Con tu gago, ¿eh? No, 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 me pesa la vida. Mastroji. Me voy a comprar, yo creo que las pierdas de Wards. Voy a hacer más. Tía, no me seas, tío. Ahora mismo soy 200 de daño verdadero cada vez que muero. Hostia, ¿te vas a acercar al micro o algo? Joder, me han hecho los timpanos. No, es que he hablado normal. Ah, que no he hablado nunca normal, ¿no? No, hablo en voz baja. Eres un Ward, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, vale. Pues sí, oye, podéis hacer de Wards. Quédate en unas hierbas. Soy naranja. No eres ni un Ward ni un Pink, ¿no? Eres... Una mierda y naranja. Argollo. Argollo. Chan, chan, chan. Oye, pues yo me compraba ese Ward, ¿eh? Y sacan un Ward de argollo. Nunca has oído lo de Eres Lisa Simpson. En un trozo de papel. Me suena. Por eso me... Te tiene que sonar, sobre todo porque he dicho Lisa Simpson. O sea, que ya... Ya, pero... Joder. Ese es, ¿eh? Bueno, tiene que desbloquear lo primero de tu punto móvil, ¿eh? Mira, un Ward ahí, perfecto. A ver, me cago. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? No, estoy lleno. Voy a bot, ¿vale, chicos? No, es que... No, la trampa, cuidado. Pues si es que hasta 3 te mete. ¡Oh, te lo haces, te lo haces! No me jodas. Vamos, no me jodas. No, no, Morgana. No, no, no. Estoy yendo, estoy yendo. Buenísima. LOL. Tienen Ward aquí, ¿verdad? Sí, me da a mí que sí, 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 sí. ¡Qué putada, tío! A nada. A nada de llegar, tío. ¡Qué putada, tío! ¡Ay, qué mierda, tío! ¡Qué mierda! Mira, me están esperando, me están esperando, tío. Me voy mañana. ¡Uy, que sigue ahí! ¡Pero coño, Morgana, pinguea! Creí que ya se había ido a base, tío. No, ahí no puedo hacer mucho. Así que, coño, allí. No, se vive en bots y yo creo que tiene aquí, de hecho, como un ZZR, pero en plan G. En vez de... Sí, ¿no? Tenemos daño de eso, salen maestros Gs. Gini, guayas, tío. He perdido mucho tiempo, tío. Demasiado. Muchísimo, sí. Eso no me ha gustado, eso no me ha gustado. Ahí la cago un poquillo, pero bueno, no pasa nada, chicos. ¿Qué opinas de Nintendo Switch? Pues ni puta idea, porque ni la he visto. ¿Sabes lo que eres, por lo menos? No. Una Nintendo. Eres un cachondo, ¿no? Que soy listo de cojo. No, no eres cachondo, eres listo. No, no, no. 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 Puto, amo. Este chaval youtuber del día de mañana. Gilipollas. Has insultado a todos los youtubers, tío. Sí. Qué asco das, tío. Lo siento. Tu premio no es muy querido y a la vez, tío. Venga, chaval. Y se la queda por ganar. No, no, sí. Da igual. Pero ya es que me jode porque se viene arriba y se cree que pueden dos contra uno. Soy un guard, pero hago daño, ¿sabes? Cómo me mola la puta gata, tío. Es súper divertida, loco. Está allí, por ahí, ¿no? Estos tíos son unos flamers, tío. Cuando la jugaba yo la odiabas, hombre. Es que no parabas de jugarla, macho. Que era un coñazo. Pero súper bestia. Pero súper bestia. Ahí no podía hacer nada, tío. Ha echado hasta flash, pero bueno, ha sido dentro que cabe. Tío, déjalo de usar mi WhatsApp, gilipollas. Te vendes unas cosas más guapas, tío. Tío, se te va a explotar una vena de la nariz, ya lo ves. Ay, perdona, me habéis escuchado. No, que va. No, la verdad es que no. Porque te he visto sonarte que sí, ¿no? Saluda a Megabo, soy eso más viejo. Mentira. No me pierdo en un directo. Mentira también. Mentira es el desmantador. Eso es mentira. Has quedado retratado. Chant, chant, chant. Vamos, ven, tú y yo. ¿Ves? Sabéis que había alguien por ahí. Tú lo sabes todo. Menos mal que te nos hagas el carrito, que si no... Vaya puto miedo a Leutti. Es que eres justo malo. A ver si juegas otra cosa, payaso. Que no sabes jugar. No hay que tener que haber pillado la daga que estaba detrás. Menos la venta y más espabilar. No me cojas la wave, Grace, por favor, gracias. Está ahí para quitarte la leada. Vas también con el farmillo. Coño, ¿qué haces aquí tú? Pues me saca 20 minions solo. ¡Oh, hostia! ¿Lo has visto? Los pollos. En cero coma. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo. ¿Es ese? No, no es mentira. Sí que lo es. Eres mentira. Eres una mentira, como se conoce. Coño, morgana. Eeeh... G va a ir. Digo, G no está en bot. Voy a ir a bot, vale. O sea, voy a decir eso. Tú, eh, de Drake. Vete a Drake. Que está Graves, además. Te juro que iba a decir, G no está en bot. Ya me he acostumbrado. Ya tengo un ping, así que lo pongo aquí. Uy, está G aquí. Esto es malo, ya. Lo sé, lo sé. No, es buena, es buena. Que me meto mucho. Me queda el dragón. Aquí, aquí, guapo. Ven, ven y te salto. Ven y te salto. Ven y te salto. Espera. Lo que sé, la hora de ver con las distancias. Me ha quedado de ver con el escupitajo. Me ha hecho gracia, tío. Pero no te quedas quieto, cabrón. El hermano de Gabo insultando subs de Gabo. El hermano de Gabo. El hermano de Gabo. Puta hermano de mierda, tío. Qué asco das. Ha vuelto. O sea, agradece muchísimo que me veáis en videos de Twitch. Putos. La pared, la pared. Quita, coño. Uy, digo, me pongo. Tengo ulti, ¿eh? Y yo tengo heal. Aprovecho para robar, farmío. Buena. Me voy que viene mi amigo, el maestro G. Va, ahí no puede hacer nada. ¿Tenías que ver las chicas? Sí. ¿Qué hacéis? Eso lo tengo siempre ahí. ¿Te ha explotado la avena o? Esto me lo pongo siempre. ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Vale, tío. Me has pillado, tío. Me has pillado, tío. Me has pillado. Si no tiene sentido tu frase, no la tiene. Esa ha sido buena, esa ha sido buena. Filipollas eres, tío. Ahora sí, ahora te lo pones, ¿no? Es que me ha hecho gracia porque te he visto ahí. Ah, probablemente se me haya visto. Un plan rápido haber hecho el... Un saludo, chicos. Tío, leo un poco el chat, porfa, tío. Pero si están diciendo mierda. No uses carta, usa tus manos, caritas, me voy a la mierda. Cuando digan algo interesante lo leeré, ¿eh? ¿Sabes? Si dicen puta mierda, pues no la leo. Bueno, puedo usar mis manos para hacerte así. Y así. Tú también puedes usarla, tío. No se lo que he decidido. Ahí, más fácil, ¿no? Voy para allá, más gana. Joder, Mastro G, macho. Cómprate una vida, chaval. Uff. Compra también, ¿no? Mira aquí. Capucho. Poblar agollecito. No, es que vive aquí. Es que no tiene sentido. Y te pico, te pico. Joder, morde también. No, hostia. Se han venido todos a mí, tío. Decirme que no lo habéis visto, por favor. Dime, dime que lo has visto, tío. Lo has visto, ¿no? Joder, qué bueno. Voy a mi pesar, sí. Hostia. Espérate que me cago yo ahora. Gago, ¿es verdad que viene el reward de Evelyn? Ah, ¿qué han hecho? Ah, por eso han tirado tan... Gago, ¿es verdad que viene el reward de... ¿Le habéis visto cara de Ryotter? ¿O que trabaje en Ryotter? ¿Van a hacer reward de Evelyn? Sí, sí, lo sabemos. Sí, estaba tirando.